qué pasa marita muy buenas a todos estamos aquí ya por fin en devil wisin vaya movida ha tenido en el enlace bueno ya la contaré en un blog bueno vamos a darle que estoy deseando deseando serlo jugando a vermos activado vamos a poner estos subtítulos y guau qué ganas de estar y mostrar aquí que me muestren todos la musiquita de este ya que esto todo igual que la musiquita que hay ya tíos me está rayando ya he hecho un juego tío qué caritas ahí tengo el ordenador para bueno esto lo del brillo para de la mano bueno esto hostia ya vamos a empezar tío vamos a empezar macho he visto cómo se ha meneado las malditas sillas de ruedas bueno en los niveles de dificultad y 2 esto es muy difícil no es normal ahora sólo se pueden fácil y difícil es normal es normal una cosa que es fácil es fácil me aburre sal bueno escucháis el ruido este mar rollo tío llamada de emergencia capítulo 1 que es ansia el tío tío vaya me da mucho más rollo este vuelvo tío qué más rollo tío sólo se ve sangre y los martillitos y eso dando vueltas yo que sé consulta tutoriales desde el menú de pausa los enemigos no te podrán ver si te acercas por detrás bueno a todas las unidades 1199 apoyo inmediato código 3 hospital psiquiátrico vicon 184 recibido código 3 en 3 minutos bien 184 lo siento que vienen de otro caso pero vamos a tener que tomar un desvío parece grave el chinito llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades allí y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron o un escándalo parecido ya pero acojonan 127 124 responda yo sé crees que hay alguna relación es posible pero los informes eran confidenciales y se va a hacer el duro central detective castellanos desde la 184 cuál es la situación cambio hay algún ya empieza a tembler el mando el esto me pone nervioso que te tiemble el mando macho estamos solo en la ciudad bueno el h y tú detective kitman alguna idea a la detective kitman no le da igual de todo seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado esta no le ha tolido la cabeza ni nada bueno está aquí delante del psiquiátrico las franjas esas negras tío eso lo se quita macho es que la pantalla completa tío no sé después ya lo miraremos más tranquilo guau se ve guapo guapo eh no veas si va qué significa esto con el y llame a la central e informe de lo que pasa yo sé kitman venid conmigo vamos a echar un vistazo vale bueno parece ser que se va a hacer echar cojones al asunto ¿sabes? yo veo tantos policías tío tantos coches ahí y no hay nadie macho y le dan por el culo bueno capítulo 1 llamada de emergencia vaya culito eh muy rico si 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 bueno a ver si quiere bueno vamos a mirar lo de la pantalla tío esto no no sé por qué se ve así tío gráficos mostrar imagen de área vale esto no es y no se puede echar ni para arriba ni para abajo tío bueno lo mejor es porque esta zona no sé ajuste no no se pone bien tío bueno tío lo volvemos como sea ya buscaré por internet a ver cómo se ponen los textos tío porque no tengo ni idea bueno mira tío como se mancha ahí Sebastián ¿eh? lo guapo bueno ¿eh? joder vaya vaya mal loño que no queda nada tío hay dos mil coches y nada macho este coche está abierto ¿ahora si hay algo? ¿la pistola o algo? no aquí tenemos la ambulancia bueno vamos a entrar a esta locura ¿no? ¿estáis preparados? ¿yo no? a ver que nervioso tío joder tío huele a sangre muy bien atento huele a sangre la sangre huele vamos a echar un ojo no dejes que pase nadie por esta puerta seis ojos ven más que cuatro no sabemos qué está pasando eres nuestro refuerzo bueno pues la tía esta me da ya un mal rollo si más nos cierra tío no sé esa tía me da me da mucho mal rollo tío wow ¿has oído algo? bueno yo quiero que se quite la franja se va a ser antero macho mira tío madre mía sin pierna y sin nada chaval y aquí la enfermera madre mía que salió aquí ¿no? solo hay sangre tío joder pues ya ya empezamos tío intentamos decir muchas palabras ¿habéis visto tío? el brazo de mongolo ese tío se tiene que caer bueno ya corre menos mal tío vamos Sebastián bueno ahí tenemos uno ¿qué ha pasado? a ver qué nos dicen no puede ser no puede ser imposible Rubik está hostia Rubik es el de la marca ¿eh? quizá nos digan algo el de la capucha eso sí sí sé como sé algo de él pero no he mirado ningún gameplay así que no se ha ido solo quería mirar las cabras de arriba bueno esto sí lo he visto en los trailers guau se ve de pelita chaval uuuh adiós pero qué coño se raja a tu cristo ¿eh? y se raja a tu dios ¿eh? no hostia hostia esto es lo del gordo lo de la sierra ¿no? ya empieza aquí macho yo creía que te metía un poquito más en la historia tío la ratilla ¿sabes? no ratilla ratón gigante joder esto es sangre y lo demás tonterías ¿eh macho? si hay hostia el gordo este tío puta cheta gorda qué mal rollo y ese con el cuchillo ahí clavado ¿sabes? mirad la cámara hostia qué mal rollo ¿no? ahí me dan arcada te lo juro me dan arcada chulo se está ahí viendo como yo vi yo vi el gordo chaval eso es mea sangre y lo demás es tontería ¿eh? hostia puta vamos a coger el cuchillito de este para soltarnos ¿no? madre mía tío lo de la sangre que decían que me cuesta que lo voy a zorlar ¿eh? lo que decían de la sangre esto es de maxi que está todo rojo tío el suelo rojo macho cogelo tío el cuchillo macho ahora vámonos hostia opción opción que ha dado Sebastián bueno tío ya empezamos aquí a saco tío no me enseñan ni cómo jugar ni nada tío ni los botones a ver uy 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 vale 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 el R1 para para andar así en modo lento hostia tío me dan arcadas ¿eh? os lo juro hostia eso es controles si sigilo a buenas horas me lo dicen ¿sabes? hostia soltón tío eso la pecha que tiene la vehícula las moscas macho vale está cerrada cerrada mierda vale le coge una llavecita esto no se puede activar vale 10 minutillos hostia tío que ver que ustedes estéis viendo la sangre tío solo hay sangre madre mía espero que este hostia no 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 hostia 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 que viene que viene que viene no se va hostia vaya puto granduñón corre escucho 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 las moscas tío y vaya pecha que tiene que ver llave normal y haber encontrado en el sótano del hospital psiquiátrico se usaba antes de que el hospital modernizase su sistema de seguridad hostia 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 que viene que viene que viene mira las cipas chaval uy 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 corre estoy mirando tío porque antes de abrir voy a hacer una una pequeñita parada vale estoy viendo que cuando entre aquí se va a quedar bueno chaval voy a hacer una pequeñita parada bueno chaval seguimos aquí a ver usamos la llave joder madre mía vaya mal rollo eso ves eso supongo que hemos perdido ya la llave eh eh el gordo viene tío tú no corres punto de control me aparece el angelito ese aparece el angelito ese de mierda ahí tenemos la sala de quirófano del gordo ¿sabes? tú no corres tío no 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 hostia esto era uh ahora viene uh no 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 hostia corre 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 ¿cómo corres? hostia que viene del hacia el lado corre 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 uh que miedo abre ¿esto que es? hostia no qué es corre corre no 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 corres uh madre mía corre hostia ¿adda qué hago? odcete ahí corre 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 joder 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 hostia Tío, joder, esto empieza a venciar, eh Mi tregua me da, tío, hostia Qué asco, tío Me da hasta asco, tío Tía, ya me la han lesionado, tío Va a lesionar a Sebastián Sebastián, o como sea, tío Madre mía, el puto gordo Qué asqueroso, tío Ya, vaya, vaya como empieza el juego Hostia, tío, pobrecito, eh No tengo botiquín ni nada, tío No tengo nada, ni opciones Ni nada, macho Hostia Creía que era uno Si, al único que no pido Que no me aparezca la tía esa, tío La araña esa gigante Vale, vamos lentito, tío Y... Joder, qué mal rollo me da el juego este, eh Esto ya era nuevo, eh Esto en el... En los demos esto que daba el juego No... No... No, de hecho, no... No era por aquí, eh Por lo menos lo que yo he visto De los gameplays De... Los primeros gameplays que salieron, tío Es que me cuesta porque... Hostia, 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 hostia Eso que es, eso que es Uy, Sebastián Me da igual de todo, ¿sabes? Vale, vamos al fondo Es que encima lo he puesto oscurito, ¿sabes? Para que... Bueno, se sube por aquí Lo he puesto oscurito, tío Para que tenga su... Para que me cueste trabajo ver... A los cerdos Joder Vaya, desde mía, eh Hostia, y un nota... Y... Me cago en Dios Vale, por aquí se puede entrar A su vez Para nada, tío ¿En serio? No, 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 no Deja de cerrar puertecitas Aquí la puertecita siempre es abierta Aquí nada de cerrar, eh Que después pasa lo que pasa Verá, verá, verá El pavo ese verá que se me avanza ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Buena pregunta Nota antigua de la alcantarilla Al final de la alcantarilla Junta a la puerta cerrada Hay una escalera que lleva a la parte antigua Si conoce... Si consigue llegar hasta allí Encontrará un ascensor para salir Puede que sea el único que ha conseguido escapar Y el único que consiga sobrevivir O sea, este... Este está más acabado que la greca, eh Vale, vamos a entrar por aquí Joder Empieza el juego muy fuerte Eso no... Mira, tío... Un momentito, chavales Voy a... Voy a poner un poquito de brillo, tío Porque... Una cosita así, tío Que ya veo mejor Que una cosa es que me gusta oscurito y eso Otra cosa que... Que es que no veo nada, macho Eh... Aquí hay una puerta, tío Con un alambre Madre mía, tío Eso es super heavy, eh Aquí otra puerta con un alambre Tío, hasta tiene dos, ¿sabes? Dos que andan ahí Bueno, tenemos a Sebastian, tío El pobre macho Más acabadito A ver... ¿Eso se abre? No No se abre, tío Bueno, pues a subir A ver... A ver qué hay, macho Joder, mira el pobre, tío Que no puede ni subir, macho Puede subir él, Sebastian, tío Tío, las caderas largas, eh Bueno Espero que os esté gustando, tío El principio es... Bestial O sea, que es que... El maldito gordo Lo único que me raya son las... Las rayitas esas, tío Supongo que se podrán quitar Bueno... Parece ser que voy a ser el único Que voy a salir de aquí A ver... Vamos a coger lo que hay aquí Eh... Se llama el largo para leer Bueno... Como siempre, lo dejamos aquí Para que quien quiera que lo lea, ¿vale? Que lo pause Y bueno, el ordenador no puedes utilizar ni nada, ¿no? Pues nada Nos vamos Espero que no venga, tío Ni... La tía esa es lo que... Es la que tengo, tío Esto... Esto... Esto me raya muchísimo Punto de control Muchos puntos de control da... Joder... Muchos de... No sé lo que digo Muchos puntos de control, tío, no... Si no pasa nada, tío Si no pasa nada, tío Que más da... Los puntos de control... La botella ahí de vino, tío Joder... Más rollo, ¿no? ¿Por qué está aquí, tío? El rubí ese... Solo le ha dado una... Solo le ha dado un cuchillazo, tío Y... Será el infierno, tío Yo que sé, macho No hay nada Solo hay puertas, puertas ¡Oh, tía! ¿Eso qué es? ¡Ocho, el gordo! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Corre ese! ¡Como que no! ¡Que te va a esconder! ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me ha visto! ¡Que me ha visto! ¡Que me ha visto! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me ha visto! ¡Seguro! ¡Bueno! Esto es parecido a... Lo una... ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Que miedo! Esto es parecido a lo una... ¡Ostia! 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 ¡Eh, tío! ¡Tranquilo, macho! ¡No he hecho nada, ¿sabes? ¡Vete, tío! ¡Vete! ¡Vete! ¡Mordo! Este... Este... De un buen amigo no... Creo yo que... La infancia no... No tenía muy buenos amigos, el esterno. ¡Ostia, tío! ¡Que más rollo! ¡Ostia! 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 Por si es que lo estoy escuchando, tío. ¡Me va a matar! El pavo, la que ha liado aquí, ¿eh? La que ha liado aquí el puto gordal, eh. ¡No! ¡Ostia! 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 ¿Dónde está, gorda? ¡Uuuu! ¡Va a pasar rápido! ¡Corre! ¡Ese ojo que es, tío! ¡Que me puede ver o algo! ¡No puedo dejar que me vea! 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 ¡Es que como te vea! ¡Sebastian te va a poner las piernas en el ojo! ¡Oh, oh! ¡Ostia! ¡Oh, oh! ¡Gordo! Sí, tío, esto es lo que me da más rollo, te juro, ¿eh? Que tenga un puto gordo detrás mía Para reventarme, macho ¿Qué está haciendo, tío? Hostia, estoy dejando sangre Vale, por lo menos me ha... Ah, coño, quería ver que me había cerrado la puerta No me veas, no me veas, gordo Uf Uy, 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 uy Corre A ver, el choque, tío, se pone para empujar o algo Hostia, que tengo que entrar Joda Que tengo que entrar aquí Joder, tío, me da una lástima a Sebastian Cómo corre, macho Bueno, aquí no vamos a hablar Al ratón ni al gato Que supongo que me va a ver No, 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 no No me ha visto, ¿eh? Eso qué Uy, que lo tengo aquí Que lo tengo aquí, al gordo Bueno, ¿y cómo se tira? Vale Oh, sí, ya no, 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 no No me ha visto Mirada Corre, corre, corre Corre, corre, tío Corre más ¿Dónde voy? Oh, no, 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 no Corre, corre, Savatia Corre, 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 corre no no madre mía de pangustia tiene que angustia bueno chavales pues lo vamos a dejar aquí para que no se haga algo largo bueno vamos a dejar aquí y vaya angustia el puto gordo veniendo detrás mío pues nada espero que os guste este vídeo que lo apoyéis como siempre y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau